San Francisco 49ers Así que tomen sus asientos porque comenzamos En el programa anterior revisamos lo que sería el Draft 2020 desde mi punto de vista Revisamos un poco de historia y en programas anteriores ya planteábamos algo de lo que se vendría para los 49ers en este offseason Y para esta edición del Draft Así que si no los han visto váyanse a la galería de videos de Canal 49 y chéquenlos porque todo esto nos trajo hasta aquí Por fin se despejaron todas las dudas Llegaron los nuevos rostros al equipo Quienes tendrán el gran honor y responsabilidad de defender los colores rojo y dorado Ha llegado la hora de revisar a cada uno de ellos Algunos ya cantados y muchos como sorpresas para propios y extraños Así que vamos a ver que pasó en estos 3 días y a analizar la clase 2020 de los San Francisco 49ers Jueves 23 de abril y llegaba el tan esperado pick 13 para los 49ers Y hacían un extraño trade con Tampa Bay Se anunciaba que los 49ers daban el pick 13 y el 245 por el 14 y el 117 Entonces los bucaneros tomaban a Tristan Wears Y para los 9ers quedaban disponibles nada más y nada menos que CeeDee Lamb y Jerry Judy Pero el nombre que sonaría y que dejaría con la boca abierta a más de uno incluyéndome a mí Sería el tackle defensivo Jabón Kinlow de la Universidad de Carolina del Sur Todo tipo de reacciones se soltaron en redes sociales desde mentadas a Lynch y Shanahan Hasta quienes aplaudían el pick llenos de emoción Yo la verdad en un inicio no supe muy bien qué pensar Pero sigo en lo mismo, confiar en el proceso Si alguien sabe lo que hace es la directiva de San Francisco Y nos lo ha demostrado en estos 3 años Bueno, se venía el pick 31 y todo normal Pero en el pick 25 se anunciaba que San Francisco hacía un trade con Minnesota a cambio del pick 31 Además el recién adquirido pick 117 y el 176 ¡Guau! La pregunta era ¿Quién es el jugador que vale 3 selecciones para Shanahan y Lynch? Las dudas se disiparon rápidamente al escuchar el nombre de Brandon Ayuk Receptor abierto de la Universidad Estatal de Arizona Ya había escuchado del muchacho y había visto algunas highlights Pero no me parecía material de primera ronda Aunque algunos mocks lo ponían dentro de los 10 mejores prospectos como receptores abiertos Obviamente debajo de Lamb, Judy y Rocks Tercero Y entonces todo estaba claro Regresábamos al principio Y les explico por qué Cuando terminó el Super Bowl lo primero que nos preguntamos fue ¿Qué falló? ¿Qué nos faltó? Dejando de lado a Shanahan A nivel jugadores estaba claro ¿No teníamos un esquinero sólido del lado derecho? Sherman se está haciendo viejo Ward es un mal chiste Y la línea ofensiva de San Francisco necesita reforzarse del lado derecho Porque por ahí le llega toda la presión a Garopolo Estaba claro Necesitábamos perímetro y línea ofensiva Pero en el Inter con el draft se perdió a Bogner y a Sanders Así que llegamos al draft y llenamos los huecos de Bogner y Sanders con Kinlow y Ayuk Por eso es que en ese punto y después de la primera ronda Lo que pasó es que nos quedamos como al principio Sin perímetro y sin línea ofensiva Pero bueno, acababa el día 1 y para los Niners era esperar hasta la quinta ronda el día sábado para buscar algo con el pick 156 Pero oh sorpresa, los 49 anunciaban que hacían un canje con los Washington Redskins por ese pick Y además una tercera ronda del draft 2021 por el señor Trent Williams Un tackle izquierdo que no es que no nos emocionara Pero inmediatamente empezaron los cuestionamientos que no eran más que una crónica de retiro anunciado Nuestro amado Joe Staley, nuestro Big Joe anunciaba su retiro de los emparrillados Lo de Trent Williams nuevamente era un movimiento para llenar ese enorme hueco Y nuevamente seguíamos como al principio Así que solo nos quedaban una sexta ronda y dos séptimas rondas Los picks 210, 217 y 245 para buscar algún diamante perdido entre los escombros Los 49ers se mantendrían muy activos en el mercado y dejarían ir a Madrid a Miami por el pick 153 Con el cual seleccionaron al linier ofensivo Colton McKitts de la Universidad de West Virginia Poco después los Niners canjearon a Marquise Woodwin a Philadelphia junto con el pick 210 A cambio del pick 190 con el cual eligieron a el ala cerrada Charlie Wegner de la Universidad de Georgia Y para finalizar con el último pick restante, el 217, Lynch y compañía eligieron al receptor abierto Y Juan Jennings de la Universidad de Tennessee Y con esos cinco picks, los San Francisco 49ers cerraron el draft 2020 de la NFL San Francisco utilizó este draft para ahorrar dinero, llenar huecos importantes Dejando de lado las elecciones espectaculares Pero a mí me quedaron a deber en refuerzos para la secundaria Ustedes cómo ven Llegó la hora de revisar uno a uno a los cinco jugadores de esta clase Así que vamos a ver quiénes son ellos Javon Kinlow Tacle defensivo de la Universidad de Carolina del Sur Mide 1'98 y pesa 147 kilogramos Fue el mejor tackle defensivo rankeado para el draft, solo debajo de Derrick Brown Su agilidad, fuerza y largos brazos le permiten ser un jugador disruptivo Que puede deshacerse de su bloqueo con facilidad Y es capaz de aguantar dobles bloqueos incluso en jugadas por tierra Kinlow se une a la mejor línea defensiva de la NFL Caracterizada por tener primeras elecciones en sus filas Y Javon Kinlow no será la excepción Se espera que juegue al lado de Bossa Cumpliendo labores de sacrificio para que nuestro novato del año siga brillando Su posición natural es del lado izquierdo Así que de no adaptarse al cambio de lado Armstead tendría que jugar junto a Bossa Y Kinlow junto a Ford Yo solo espero que Kinlow tenga lo necesario para jugar al nivel que se exige en esta línea defensiva De otra manera terminará siendo un jugador de rotación Junto a Blair, Thomas, Jones y Julian Taylor Llega un equipo como San Francisco y siendo seleccionado tan alto Con el compromiso de llenar el hueco de Bochner No será para nada sencillo Pues además ha tenido problemas de lesión en la rodilla Y este equipo no está en reconstrucción Este equipo está para ganar ya Y no hay tiempo para esperar a que madure o siga con lesiones Así que buena suerte señor Javon Kinlow Y bienvenido a la familia Brandon Ayuk Receptor abierto proveniente de la Universidad Estatal de Arizona Mide 1.83 y pesa 93 kilogramos Corrió las 40 yardas en el combine con 4.51 Y tiene una extensión de brazos fuera de lo normal Que supera los 2 metros Pues son una pulgada menos que Megatron Algo así como 3 centímetros Mide 5 pulgadas menos y tiene casi la misma extensión de brazos Imagínense eso Además sus manos miden más de 25 centímetros abiertas Que es el rango máximo para un receptor abierto Sus características principales son tener buenas manos Correr buenas rutas Tiene agilidad, velocidad y fortaleza Ayuk incluso regresaba patadas en Arizona Cuando uno lo ve en el campo Da la sensación de estar viendo a Divo Samuel 2.0 Así que en un cuerpo de receptores jóvenes Me parece que tiene todo lo necesario Para convertirse en la pareja perfecta de Samuel esta temporada Nuevamente, bienvenido a la familia Colton McIvitts Liniero ofensivo proveniente de la Universidad de West Virginia De 2 metros 2 centímetros de altura y 138 kilogramos Es un tackle izquierdo O al menos así lo presentan Pero cuando uno ve sus Hilux Lo ve jugando en ambos lados Y a veces juega como guardia Un liniero muy versátil Que fue rankeado segundo en bloqueo contra el pase en 2019 Donde solo permitió una captura Cuarto en bloqueo terrestre Y no perdió ninguna asignación de bloqueo Además corrió las 40 yardas en 5.35 Con su versatilidad Es probable que ocupe el lugar de tackle derecho Y McClinchy sea movido a guardia derecho Pero este offseason será de mucho trabajo para el joven McIvitts Bienvenido a la bahía Charlie Werner Ala cerrada proveniente de la Universidad de Georgia Mide 1.96 y pesa 111 kilogramos Corrió las 40 yardas en 4.78 Un ala cerrada que fue utilizada también como fallback Por su estatura y brazos cortos Lo convierten más en un nombre de bloqueo De esos que se estrellan para abrir huecos Y no para sostenerlos Tuvo una carrera universitaria modesta Pues solo atrapó 34 pases y un touchdown Desde mi punto de vista Werner se eligió no para ayudarle a Kittle Sino para intentar buscar al sustituto de Kyle Jujic En el futuro no muy lejano Pues fue uno de los mejores bloqueadores del fútbol universitario Bienvenido a San Francisco Juwan Jennings Receptor abierto de 1.91 de estatura Y 94 kilogramos de peso Proveniente de la Universidad de Tennessee Jennings es un talento que cayó en el draft Pues no fue de lo más rápido en el combine como receptor Al correr las 40 yardas en 4.72 Además tiene un historial de lesiones considerable En sus años colegiales Tanto en la muñeca como en rodillas San Francisco lo toma buscando profundidad en el departamento Pero sobre todo porque buscan una opción Ante el lesionado Jalen Horn De quien Lynch ha dicho que va muy bien Con su rehabilitación de espalda baja Jennings es un por si acaso Pues es un receptor que es muy difícil de derribar De hecho en 2019 fue el mejor rankeado Rompiendo tacleadas Un receptor físico que incluso ha sido alineado Como a la cerrada Y como slot puede funcionar muy bien En 2019 lidereó al equipo en recepciones Yardas y en touchdowns Jennings podría ser una joya Si evita las lesiones y es disciplinado Pero eso solo el tiempo lo dirá Por lo pronto Bienvenido al equipo Una vez que culminó el draft Se vino la contratación de agentes libres Esos que no fueron elegidos O de plano ni siquiera invitados al draft Pero de donde de vez en cuando Salen cosas que valen más que la pena Así que veamos quienes son ellos Jamichael Heisty Corredor de la Universidad de Baylor Un historial de lesiones considerable Corrió las 40 yardas en 4.45 Pero es un corredor bajito Elusivo Que a veces evita demasiado el contacto Con buena visión y manos Me parece que difícilmente logrará un lugar en el equipo Pero ya veremos Chris Finke Receptor de la Universidad de Notre Dame Un receptor con buena velocidad Que corre buenas rutas Sobre todo hacia afuera Y con muy buenas manos Pero carece del físico para enfrentar a esquineros de elite Y le es difícil lograr separación Jugó muy mal contra Georgia Pero el ser un buen regresador de patadas Podría abrirle una posibilidad en San Francisco Ya veremos Dijo un ciego Jonas Griffith Linebacker Indiana State Un linebacker que esperaba escuchar su nombre en el draft Pero no fue así Sin embargo los Niners lo firmaron como agente libre Y ahora empezará un duro caminar Para intentar ganarse un lugar Pues con el grupo de linebackers que tienen Los gambusinos suena casi imposible lograrlo Pero ese casi es la motivación de Griffith Que es un muy buen tacleador Y con buenas coberturas de pase Veremos hasta dónde puede llegar la motivación de este chico Salbon Ahmed Corredor de la Universidad de Washington Un bajito corredor que tuvo números aceptables en el colegial Pero que carece de visión de campo Tiende a ser indeciso en el terreno de juego Y aunque puede ser muy explosivo encontrando un hueco Su habilidad para eludir defensivos está por debajo del promedio Ante la salida de Brida intentará suplirlo Pues tiene buenas manos Y aunque en el combine decepcionó corriendo las 40 yardas en 4.62 Su velocidad es incuestionable Se le conocía como el corredor más rápido del colegial Así que si trabaja esos puntos débiles Podría tener una oportunidad en el sistema de Shanahan De Marcus Acy Esquinero Universidad de Missouri Un larguirucho back defensivo Que tiene muy buenos instintos hacia el balón Su estatura le permite cubrir bien en zona Pero también es bueno en el hombre a hombre Pues con su longitud intenta cubrir su falta de velocidad Acy es un chico que me parece podría ser una joya Que llega a San Francisco Y ante la inminente salida o banca de Witherspoon Acy podría pelearle el lugar a Mosley para este 2020 Ya veremos qué pasa Pero presiento que escucharemos el nombre de Acy en esta temporada Brock Rudder Coreback Universidad Central Rudder es una interesante apuesta de Shanahan y Lynch El joven rompió todos los récords de su universidad Con 4591 yardas y 56 touchdowns en 2019 entre otros Que si bien pertenece a la división 3 del colegial Tampoco es poca cosa Brook de hecho ganó lo que sería el trofeo Heisman en su división Con el premio Gagliardi Y aunque no fue seleccionado en el draft Fue uno de los primeros firmados después de este Sabemos que Garópolo es prácticamente inamovible Pero podría traerle competencia a Mullens Y en una de esas quedarse como suplente Si es que se encuentra una buena oferta a cambio del 4 de San Francisco Chase Harrell A la cerrada Universidad de Arkansas A la cerrada Atlético que tuvo un gran 2017 en el colegial Pero se vio disminuida su productividad año con año Debido al cambio de universidad y de programa Un joven talentoso Que además jugó basquetbol a nivel colegial Y podría ser un jugador que le dé descanso a Kittle Sería interesante saber qué vio Shanahan en él Ronald Perkins Safety Universidad de Missouri Un back defensivo que incluso fue usado como linebacker en Missouri Y que además en la preparatoria fue receptor abierto Tuvo una carrera sobresaliente en el colegial Pero tuvo una ruptura en el músculo anterior de la pierna Y es un tema a considerar Pues es una de las principales razones del por qué nadie le eligió en el draft Llega a San Francisco en busca de cumplir su sueño de infancia Jugar en la NFL Jared Maiden Safety Universidad de Alabama Algunos expertos auguraban que el joven Maiden Sería drafteado en la cuarta o quinta ronda Pues lo consideraban un muy buen prospecto Debido a que tiene muy buenas coberturas en la zona profunda Y es muy agresivo al taclear Y buscar el balón Además pertenece a uno de los mejores programas colegiales Como el de Alabama Sin embargo nadie levantó la mano Y los 49 lo firmaron como agente libre Creo que tiene muchas posibilidades para pelear la posición de safety Josh Huckett Fullback Fresno State Un fullback muy versátil Pues tuvo 287 yardas por tierra Y 97 por aire en 2019 Tuvo 3 juegos multi-touchdown Y fue capitán de su equipo El chico también practicó la lucha olímpica Y fue el primer All-American de Fresno State en esa disciplina Creo que llegar a San Francisco le viene excelente Pues con los pocos fullbacks que hay en la NFL Tener como mentor a Juice Definitivamente le ayudará a crecer enormidades Veremos si es capaz de explotar su potencial Y formar parte de los 49 en este 2020 Aunque por el momento solo lo veo en equipos especiales Darion Daniels Tacle defensivo Universidad de Nebraska Alto, pesado y rápido Un tacle defensivo que estuvo mucho tiempo fuera debido a lesiones Tiene potencial pero tiene que trabajar mucho en su primer paso y en el contrabloqueo Tiende a quedarse peleando en lugar de buscar atrapar a los corredores detrás de la línea Un chico al que habrá que observar muy de cerca Ahora que ya sabemos de qué va el plantel para la temporada 2020-2021 de la NFL Puedo decir que el equipo se mantiene sólido Con la llegada de Kinlow se llenó el hueco que dejó Bogner Con la llegada de Ayuk el hueco de Sanders Trent Williams viene a llenar el hueco que deja Staley Dejar ir a Brida y a Goodwin fueron movimientos muy inteligentes Porque con ese dinero ahorrado prácticamente se le pagará a Williams Espero que Colton McIvitts tenga el talento para consolidar la línea ofensiva En los agentes libres definitivamente ya Michael Hastie y Salmon Ahmed Pelearán por ocupar el lugar de Brida y nuestro último pick Lujuan Jennings parece ser un jugador que nos dará yardas después de los contactos Al más puro estilo George Kittle Ahora bien, en la secundaria espero que Emanuel Mosley eleve su nivel para este 2020 Porque lo único que me gustó aquí fue de Marcus Aisy Creo que ese joven esquinero tiene talento y si le dan oportunidades podría mostrar cosas muy interesantes Y aportar mucho al equipo Si tuviera que calificar este draft de los 49ers les pondría un 9 Yo habría buscado un esquinero mejor rankeado Tomar un ala cerrada que no es del todo ala cerrada no me convenció del todo Pero, como he dicho en programas anteriores Nosotros no tenemos ni idea de cómo se mueven las cosas a nivel dirección en un equipo Y no me queda más que confiar en el proceso Porque lo han hecho de 10 en estos 3 años al frente del equipo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Un saludo hermanos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo video. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo jueves con más información del draft. Porque esto no ha sido todo, ya lo verán. Cuídense mucho, quédense en casa. Les mando un abrazo sin COVID-19, mucha buena vibra y ya lo saben. Go Niners!